Hola amigos, estamos aquí para hablar de nada más y nada menos que The Beekeeper Esta nueva película de Jason Statham La cual va a inaugurar el titipuchal de churros que van a venir en este 2024 Bueno pues, no tuvimos que esperar más de un mes para que en la segunda semana de enero Todavía venimos fresquitos de las navidades y del año nuevo Llega esta película para sacudirnos y recordarnos todo Este cine churrero, entretenido y completamente absurdo Y al mismo tiempo divertido Esta película dirigida por David Ayer Que bueno, pues no es un gran santo de nuestra devoción Que nos ha traído películas como Brightburn o como Suicide Squad de 2016 Y de igual manera escrita por Kurt Wimmer Que este guionista ha traído también algunas películas Como El Vengador del Futuro, Punto de Quiebre o Equilibrium Así que bueno, pues ahí tenemos la dupla justamente detrás de esta película La hipnosis oficial nos dice La brutal campaña de venganza de un hombre adquiere dimensiones nacionales Cuando se descubre que es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina Conocida como Los Apicultores o Los Vee Keeper Esta es una película protagonizada por Jason Staten en el papel de Adam Clay A Amy Rainbow Lampam en el papel de la agente Verona A Bobby Naderi en el papel de la agente Matt A Josh Hutcherton en el papel de Derek A Gemma Remy Iron en el papel de Wallace A David Witts en el papel de Mikey Entre varios personajes más Como por ejemplo los que destacan a Taylor James en el papel de Lazarus O a Gemma Redgrave en el papel de la presidenta Danforth Esta es una película en donde, bueno, la hipnosis es bastante corta Pero para entrar un poquito más en contexto Sin mencionar spoilers Esta es una película en la cual vamos a tener que hay una red criminal Una red internacional que se dedica a estafar A robar dinero justamente de personas mayores Y esto ocasiona justamente que muchas veces Estas personas mayores al ver que todos los ahorros de su vida Al ver que solo por lo que han trabajado decidan desvivirse Ya que consideran que ya no tienen absolutamente nada más que hacer en esta tierra Claro que sí Un argumento bastante capitalista Digno de los poderosísimos Estados Unidos De aquí, de, eh, del imperio justamente Esta es una película en donde, bueno, pues también tenemos a Jason Statham Entonces no nos vamos a ir por la crítica social, ni moral, ni mucho menos Sino que una de las personas que deciden desvivirse Es una gran amiga justamente de Jason Statham De aquí, de su personaje de Adam Clay Y bueno, lo que va a hacer es encontrar justamente a las personas detrás de esta red de estafadores Y acabar con todos ellos Y ser justamente la abeja desobediente de El Panal Y no importa llegar hasta la abeja reina Sino que tendrá que acabar con todos ellos Hasta justamente llegar a la reina De este panal de corrupción Es una película exageradamente absurda Eh, vaya aquí Hay algo que ya se le nota la edad a Jason Statham Ya se le empieza a notar un poquito la edad Y es curioso, es curioso Porque el año pasado lo tuvimos en la película de Megalodon 2 De decir, Megalodon 2 En donde, pues, no se movía tanto Pero tampoco era tan necesario el ver que se moviera Ya sabíamos que era un hombre de acción Pero al ser en el mar Pues había más factores que involucraban el movimiento Aquí, al tenerlo en pie, frente a frente Digamos que ya se ve que le cuesta un poco Un poco, nada más Ya se le empieza a notar la edad Entonces, aquí tenemos una acción muy contenida Y esto me recordó muchísimo a la acción que vimos Por ejemplo, en la película de Equalizer 3 En donde ya también, pues, a Denzel Washington Un señor de más de 60 años Obviamente ya se nota que no está en la flor de su juventud Ya se les empieza a notar la edad Y entonces tienen que hacer muchos juegos Justamente de cámara Tienen que ingeniárselas bastante Para que todo sea una acción muy contenida Y esto, pues, para la película Nos va a obtener A nos va a presentar, mejor dicho A un Jason Statham Que se mueve muy poco Y con ese muy poco hace muchísimas cosas Esquiva balas simplemente caminando Se mueve de una manera bastante stoica Que termina siendo un poco risible Termina siendo un poco absurdo Justamente a lo que estás viendo Y este absurdo Termina justamente aderezándose Con el guión Con los diálogos que han preparado Para esta película Que parece que todo el tiempo Están hablando en tráiler Nadie en su sano juicio Habla así Nadie en su sano juicio Habla de esta manera Tan rimbombante Tan poética Tan exagerada Y bueno, aquí todo el tiempo Hablando en tráiler Hablando justamente De manera súper exagerada Hablando de una manera Bastante absurda Por decirlo de alguna manera Y esto hace justamente Que el ver al tipo súper estoico Desviviendo a malhechores Justamente a diestra y siniestra De la manera más lenta Pero divertida posible Hace que la película Sea muy Muy seria Por decirlo de alguna manera Y esto Hace que al mismo tiempo Sea muy divertida Y aquí Ya no sé Que quiso hacer David Ayer Honestamente No sé Si esto sea a propósito Yo creo que quería Hacer una especie De John Wick Y la hizo tan seria La hizo tan Pero tan Recta En todo el sentido De la palabra Que no le salió Y a cambio Nos entregó Una película Que es tan seria Llegando al absurdo Que es graciosa Y en ese sentido La película funciona Bastante bien Tenemos chistes Absurdísimos Como To be Or not to be O sea Ser abeja O no ser abeja Que es Yo creo que El mejor chiste De toda la película Es una lástima Que este chiste No se pueda No haya manera De traducirla Correctamente Porque no tiene sentido Esto al español Pero es completamente Absurdo Y divertidísimo Haciendo alusión A Shakespeare Y así Tiene otros chistes Muy absurdos Tiene frases Así de De super Héroe De acción De telenovela Ya prácticamente De televista Yo estaba Botado de la risa Viendo la película Había momentos Había escenas En las que de plano Era pura comedia Que no se si Reitero No se si lo hicieron A propósito O no se si era Fue algo que salió Al contrario Pero pues vaya O sea Termina siendo Muy divertida Termina siendo Muy absurda La película Y te la vas a pasar Increiblemente Bien viéndola Así que es una película Con un guion malísimo Es una película Con actuaciones Pues Posiblemente Veamos Hay alguna nominación Al Razzi Posiblemente no Pero pues Actuaciones Bastante Normales Comunes Y sin Absolutamente Nada extraordinario Con una dirección Bastante tranquila No te vas a encontrar Absolutamente Ninguna novedad En esta película Pero te vas a reír De ella Como no tienes ni idea Tristemente Te ríes de la película Y no te ríes Con la película Porque la película Trata de ser Bastante seria Y ser bastante estoica Es como No puede ser posible Carnal No puede ser posible Que alguien haya pensado Que esto Realmente era Funcionaba Y pues Para colmo Si funciona Pero no funciona De la manera En la cual nos imaginamos Que funciona Así que Tenemos una película Muy divertida De Jason Staten Pero no por las razones Correctas No por tener Un gran guion Y no por tener Grandes actuaciones Sino porque esta película Se siente como una cinta De serie B Y ahí quedó O sea que Le recomendaría Para dominguear Es una película Muy dominguera Es una película Muy para pasártela bien Con amigos Con el novio Con la novia Para pasar el rato Es la película Con la cual Te vas a ir a reír Con la cual Te vas a ir a botanear Vas a echar pata A hacer mil cosas Pero difícilmente Va a ser una película Que trascienda Posiblemente Le vayan a dar Alguna especie De secuela Yo Imagino Que este tipo De película Podría funcionar Bastante bien Para cierto sector De la audiencia Sobre todo Un sector más Adolescente Juvenil Así que Podrían dar Ahí una Par de películas O incluso Una trilogía De El apicultor Justamente Ya que Pues si Termina siendo Una película Que termina siendo Muy divertida Aunque bastante absurda Y creo que ya lo dije Muchas veces Así que Cuéntame en los comentarios ¿A ti cómo se te hizo? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó esta película? Como siempre digo Todo esto te leo En la cajita De los comentarios Y si te gusta este contenido Te invito A que nos apoyes Con tus comentarios Tus follows Tus manitas arriba Tu suscripción Para que de esta manera Podemos seguir creciendo En esta bonita comunidad Yo soy Alri Muchas gracias Por haber visto Este o escuchado Este video Diagonal Podcast Reseña Opinión De B-Keeper Y nos estaremos Reencontrando Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!